hola hoy les estoy haciendo este vídeo de cuando salgo a alimentar a las palomas de la zona donde vivo bueno este es un grupo de palomas de más o menos unas entre 20 y 30 palomas que siempre alimento que hoy no están no sé por qué debe ser porque el día a veces están todas a veces no hoy hay unas cuantas solamente este blanco que está aquí yo lo rescate hace un par de meses porque estaba no me acuerdo si estaba enfermo o herido como pueden ver tiene un anillito en la pata ese anillito generalmente cuando yo los rescato se los pongo en la patita para poder identificarlos tiene el número de teléfono de el refugio en caso de que alguien lo rescate o lo ayude nos pueden llamar algo que sí me gustaría recomendar es que cuando rescates a un ave o a cualquier otro animal que esté herido o enfermo nunca llames a estos a las ambulancias de animales sobre todo si vives aquí en holanda porque estos son simplemente la antesala de la muerte la ambulancia de animales en holanda simplemente se dedica a matar animales debido a la falta de espacio que tienen es más bien un carro de la basura a los animales aquí en holanda se los considera objetos propiedad en realidad y desde ese punto por supuesto objeto se los considera propiedad del dueño propiedad del estado el estado es el que decide qué es lo que sucede con ellos y generalmente lo que sucede con ellos es que cuando hay espacio falta de tiempo o requiere mucho dinero su curación simplemente se les mata bueno aquí vemos algunas de ellas ahora me toca caminar al otro lado de la plazoleta para ver si al otro lado de la plazoleta hay algunas palomas bueno estos vídeos tienen la intención de dar a conocer aquí llegó una nueva las actividades del refugio yo generalmente la forma que tengo para rescatar a las palomas la única forma que tengo es la de alimentarlas es de la de tirar un poco de comida para que ellas bajen porque si no yo no puedo ver cuál cuáles de ellas están enfermas o heridas entonces la labor de rescate requiere de esta alimentación que no es una alimentación sostenida sino ocasional no a veces es una vez a la semana muchas veces dos a veces tres dependiendo también del clima hoy estamos acá en verano pero ya sabemos que aquí en holanda nunca brilla el sol así que todo está nublado pero la temperatura está soportable por ejemplo aquí hay uno que luce enfermo este pajarito negro se lo ve bastante decaído pero estas aves son muy difíciles de coger es casi imposible yo me he topado con muchos de ellos en situación de peligro en situación de enfermedad o de estar heridos y no los he podido rescatar porque son muy difíciles de atrapar bueno actividades del refugio la paloma es una fundación que está registrada oficialmente en la cámara de comercio de los países bajos con el nombre este en fundación refugio la paloma recientemente hemos logrado habilitar una cuenta de banco para la fundación así que a las personas que quieran donar pueden hacerlo a través de este número de cuenta que lo encontrarán en la caja de la descripción de los vídeos de el canal de youtube de la fundación o en nuestra página en internet que es www.refugiolapaloma.org bueno gracias por vernos gracias a nuestros seguidores y hasta un próximo vídeo